Bien chicas, el día de hoy les voy a mostrar cómo estoy llevando yo mi rutina de limpieza para quitar mi apne, vean en verdad que estoy encantada con cómo luce mi piel aún falta mucho, aún vamos a mitad del camino todavía pero pues ya se ven bastante los cambios chicas yo lo que hago es que coloco mi jabón, yo uso el de la línea de Clear Brow que es especialmente para apne y contiene 2% de ácido salicílico bien, este es el que yo uso para limpiarme el rostro lo pongo en mi cepillito y comienzo a limpiarlo por todo, todo el rostro y vean, yo les recomiendo, puedes hacerlo con tu mano pero a mí me gusta bastante el resultado que me está dando con el cepillito este porque en verdad que mi piel se ve como más estiradita como que se siente más suavecita y cuando lo hago con las manos, sí se nota un poquito esa diferencia de que la piel pues no se tensa tanto a como con el masaje del cepillo así que sí te recomiendo bastante que utilices un cepillito no necesariamente tiene que ser el de la marca pero sí buscas un cepillito que se acomode a tu alcance a mí me encanta este porque es de plástico y pues es más difícil de que se le coloquen bacterias y cosas así lo lavo bien, ya lo limpio con agua caliente cada que termino de limpiarme el rostro y lo seco con un kleenex y pues lo tapo en su cajita para que no acumule ninguna bacteria ni nada porque eso es bien importante chicas también yo no seco mi rostro con ninguna toalla de estas de tela yo tengo, vean aquí mi cajita de kleenex y yo seco mi rostro con kleenex porque pues mi rostro es bien sensible mi rostro ahorita está súper sensible para el acné y con cualquier cosita se brota todo de nuevo así que tengo que tener la más máxima que tiene y pues las toallitas que tenemos así como este tipo de tela así generan bacteria entonces yo pues me encanta mejor así, ¿no? con un kleenex o un papelito desechable para no tener allí la toallita humedecida o si la lavas todos los días pues está perfecto pero si no tienes que lavarla y tenderla al sol para que el sol mate la bacteria y pues la puedes usar ya en la noche pero si no pues es más recomendable a sus chicas un pañelito desechable lavo un cepillo y lo seco y lo dejo a su lugar bien y ahora voy a enjuagar y ahorita pasamos al siguiente paso bien, ya enjuagamos otro tipcito que les doy es que no enjuaguen con agua caliente enjuaguen siempre su rostro con agua fría lo más fría que puedan con agua caliente yo solo bueno, no caliente, solo tibia enjuago solo cuando uso la microesoleación ahí sí pero mientras no use eso yo siempre enjuago mañana y noche con agua fría ¿por qué? porque el agua fría te ayuda a tensar la piel en cambio el agua caliente te daña un poquito más la capa de la piel así que yo siempre les recomiendo eso usen la agua lo más fresquecita que puedan y en verdad que sí se ve una gran diferencia incluso si puedes, no sé si puedes todos los días pues frota tu hielito todos los días en el rostro sino pues una o dos veces por semana y eso créanme que es una de las terapias para la piel del rostro más buenas que pueda haber para mantener nuestra piel pues terza más tonificadita y que ayude como a hacer este como tonificar ¿se puede decir? en lo que es la piel del rostro de ahí chicas yo paso a colocar lo que es mi vitamina C y vitamina E mi serum coloco un poquito en mi dedo y ahí mismo yo le revuelvo lo que es el tónico minimizador de poros porque yo estoy usando ahorita lo que es mi línea de de la microesfoliación lo revuelvo bien revueltito y coloco mis cinco puntos y de ahí comienzo a masajear solo con estos dos deditos hacia arriba coloco desde mi cuello no pasa nada hacia arriba la barbilla hacia arriba siempre en movimientos ascendentes chicas siempre en movimientos hacia arriba y movimientos obesitos no tienen que ser necesariamente movimientos muy tensos solo así suavemente para que la piel absorba como yo en la mañana a veces ando a las carreras porque ustedes saben las que trabajamos bueno trabajan porque yo ahorita ya solo me dedico a mi merkey pero las mamis que trabajan y tienen un horario de entrada y eso pues si nos toma a veces bastante tedioso les digo porque ya pasé por eso el tener que estar esperando que el producto se impregne y todo eso a mi a veces me pasa porque se me hace tarde para llevar a los niños a la escuela y no me gusta irme sin mi rutina de cuidado listo y lo que hago es que con este es un ventiladorcito seco y se seca muchísimo más rápido que si lo dejara secar solo así al aire libre lo paso unas cuantas pasaditas y lo dejo acá de allí paso a mi crema de ojos que es esta la del producto la de la línea de Tansway coloco un poquito en mis dedos y de ahí lo coloco otra cosa aquí siempre hay que masajear de esta manera vean igual con el dedo este que es el que menos fuerza tiene lo riego hacia arriba y de ahí paso a hacer esto porque no queremos tampoco que el párpado se caiga así que tenemos que tratar todo lo que es la zona de los ojos y la zona de los ojos no es solamente la zona de aquí de la ojera es también lo que es nuestro párpado así que damos este ligero masajito obvio si andas de carrera lo vas a hacer más rápido pero a mi me gusta disfrutarlo damos este ligero masajito así en forma de o listo y ahí paso a colocar este gel que tiene extracto de pepino y en verdad que es super bueno porque yo como saben yo no duermo mucho por mi bebé entonces mi ojera amanece bastante pues inflamadita y eso y este gel me ayuda mucho me ayuda bastante y lo coloco igual manera arriba un poco y así este ya son los toquecitos porque no quiero que quite la otra crema solo que se absorban juntas y pues listo de ahí paso mi último paso bueno mi antepenúltimo paso que es mi crema hidratante con protector solar para piel grasas ya saben que aquí tenemos bien sea para piel grasa combinada grasa o normal a seca y yo coloco igual mis cinco puntos en el rostro y coloco lo que es cuello y pecho porque los escotes de las blusas pues son hasta abajo chicas así que quiero proteger siempre hay que proteger todo porque imagínense vamos a tener nuestro rostro bien bonito bien no sano y nuestro cuello y nuestro pecho todo arrugadito como pasita pues no verdad de ahí paso hacia arriba y pues de ahí pasamos a expandirlo y pues vamos a colocarlo en el resto del rostro en mi nariz en mi frente y listo chicas recuerden cuello y escote porque queremos que todo se vea joven y bello y de ahí paso y ahora es mi último paso que es mi labial intuitivo del ph que que este me meta y le da un toque de color dependiendo a mi ph y pues esto es lo que hago por la mañana chicas esto es lo que coloco por la mañana ya obvio si voy a salir o algo pues ya me hago un maquillaje o algo pero cuando solo voy a estar en casa con los niños que no tengo ningún compromiso solo llevarlos a la escuela pues simplemente hago mi rutina de skin care que son solo estos cinco productitos bien y hacen una gran diferencia ay ya no me como son estos cinco productitos y hacen una gran diferencia en tu piel chicas así que yo les me la recomiendo que por favor si no tienes consultora Marikey contáctame si tú ya la tienes pídele a tu consultora que te haga un análisis de tu piel tenemos la aplicación si ella no sabe hacerlo directamente ya tenemos la aplicación de análisis de skin care que esa te ayuda bastante a ver lo que tu piel necesita y tú compres los productos que necesita tu piel no compres productos de más o productos que en realidad pues tu piel no necesita ahorita así que en verdad que es una manera súper fácil y práctica el tener una consultora de Bellos Marikey porque te ayuda a ahorrar a cuidar tu piel y pues a mimarte así que pues por ahorita es todo por la noche les estaré enseñando lo que es mi rutina de skin care de noche porque ahí si ya utilizo lo que es mi como un aparatito que me da un masajito de ondas para ayudar un poquito más a la piel y pues así les estaré haciendo videitos de todo lo que he hecho yo porque en verdad chicas que vean es una gran gran diferencia en mi piel y yo quiero compartirlo con todas ustedes para las chicas que estén pasando por ese problema y a veces no tenemos el modo de ir al dermatólogo porque yo sé yo estuve con el dermatólogo chicas pero cuando cambiaron toda nuestra rutina de que tuvimos que cambiar de ciudad yo dejé mi trabajo y todo eso sin seguro es bien difícil estar yendo al dermatólogo y comprando los productos así que pues yo decidí optar por usar la marca Mary Kay que ya me la habían recomendado mucho tiempo mi tía yo veía su piel pues si su piel se ve bastante diferente a las personas que no usan un producto skin care de cuidado diario entonces pues me di la oportunidad y vean tuve una grandísima diferencia en mi piel me ha encantado pero como les digo eso es cuestión de constancia y de buscar siempre productos que necesite tu piel porque a veces te dan un producto y tu piel no lo necesita no ves un resultado y pues te dicen no, esa marca no sirve o X cosa se los digo por experiencia siempre es buscar una rutina un producto y una rutina que sea acuerdo a tu piel así que no olviden si ya tienes tu consultoría a Mary Kay no olvides en contactarle pedirle un análisis de skin care para que te ayude a obtener los productos que tu piel necesita y si no la tienes ya sabes con mucho gusto yo te ayudo chicas yo sé lo que es pasar por una piel que a veces te frustra por verla que ni con el maquillaje la puedes tapar y quizá llegan momentos en los que si te sientes incómoda pero créeme que eso no es para siempre nada es para siempre nada es duradero así que igual tu piel si tú la cuidas si tú tienes la constancia de estar mimándola créeme que vas a cambiar tu piel y vas a sentirte muchísimo más segura de ti misma y mejor y más feliz así que no dudes en contactarme y con gusto te ayudo no dudes en contactarme no dudes en contactarme así que bueno no dudes en contactarme